Actualmente en pleno mercado bajista estamos viviendo un fenómeno increíble. Luna Classic no para de subir. Como te voy a mostrar ahora, en aproximadamente dos semanas tiene al precio actual una suba de un 470%. Sí, lo estás escuchando bien. Sí, también. Hace dos semanas te subí un video diciéndote que esto se venía. Y hoy te quiero explicar cuáles son las razones por las que mantiene Lunita lo que son esta subida, qué es lo que está pasando en todo el ecosistema VST, por qué también está acompañando la subida, por qué también está acompañando lo que es la subida Anchor Protocol y por qué también la está acompañando Terra Name Service y todas las monedas o criptomonedas asociadas al universo Lunita. Aprovecha al máximo las oportunidades que te brindan los mercados de criptomonedas. En CoinEx crear tu cuenta y comenzar a operar en futuros tarda menos de 5 minutos. A diferencia de las transacciones normales, cuando operas en futuros puedes ganar dinero tanto con la suba de precios como con la caída de los mismos. Tan fácil como elegir tu criptomoneda favorita, seleccionar tu nivel de apalancamiento, el cual multiplica tus posibilidades de ganancias y riesgos y ya estarás listo para operar como los mejores traders. CoinEx haciendo más fácil el trading de criptomonedas. Muy bien bandita, para comenzar lo que es el video. Creo que no hay ningún secreto para ninguno de ustedes que siguen aquí lo que es el canal, lo que está sucediendo en Universo Lunita. Sé que también hay muchos aquí en el canal que quizás no le han dado tanta importancia, pero ahora se están diciendo, bueno, bueno, este meme se está descontrolando, qué es lo que está pasando aquí y es lo que vamos a platicar en el video del día de hoy. Porque si miramos aquí, tengo la gráfica por día, lo que está pasando en Luna es increíble en pleno mercado bajista. Nosotros en el canal, lo que veníamos y seguimos Lunita desde que estaba literalmente en Zeros, esto ya más o menos lo veíamos venir, ya veníamos viendo todas las razones. Les quiero compartir, bandita, un artículo excelente, un artículo excelente de Eduardo Kim. Él es una de las personas, uno de los precursores de todo esto que está sucediendo. Lo voy a compartir con todos ustedes, vamos a darle una leidita. Está muy, pero muy bueno. Bueno, un camino hacia la recuperación de Luna Classic. Quiero que, por favor, presten atención porque van a entender muchos conceptos de lo que está pasando y de lo que se va a venir y la importancia de lo que está sucediendo actualmente. Aproximadamente Luna Classic ya se encuentra, miren, vamos a ver rápidamente en CoinMarketCap. En los primeros, creo que es en el puesto 26, si no mal recuerdo. Sí, puesto 26 ya se encuentra Luna Classic. Está escalando, 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 escalando y no es poca cosa. Entonces, banda, miren, el 26 de agosto a las 6.35 la cadena del bloque de Luna Classic que ejecuta la versión 22 creó y aceptó el bloque 9.910.990. En ese mismo momento se estableció la gobernanza ya que los ciudadanos del ecosistema clásico podían delegar, participar y posteriormente votar por el futuro de la cadena. O sea que se habilitó lo que es el staking, banda. Se habilitó lo que era el staking. Por eso Lunita empezó a subir. Se había habilitado lo que era el staking. Si bien este es un motivo para celebrar, la recuperación apenas comienza. El 26 de agosto marcó el inicio de un largo y difícil camino hacia la recuperación que aún queda por delante. En este artículo me gustaría discutir algunas de las diversas iniciativas que están siendo preparadas por diferentes miembros de la comunidad y el marcarlas en una sola hoja de ruta ilustre donde la comunidad está enfocando sus esfuerzos. Un camino para la quema. Vegas fue el autor original de la propuesta 3568 que describía un impuesto de la quema del 1,2%. Esto es lo que se va a venir aproximadamente para el 20 de agosto. De todas las transacciones que se realicen on-chain se van a empezar a quemar, bandita. El 1,2% se va a empezar a eliminar el supply de Lunita Classic. Hoy hay un supply como de 6.000 billones y se lo quiere reducir hasta que sean 10 billones nada más. O sea, miren el número, todo lo que se va a reducir. Pero bueno, seguimos. En todas las transacciones de Luna Classic, Terra Rebels implementó el impuesto de la quema al reutilizar el código de impuestos de estabilidad como se acepta en la propuesta 4159. Perdón. Por lo tanto, se pueden cobrar y quemar impuestos por las actividades en la cadena como el envío entre billeteras, contratos inteligentes que interactúan con la cadena. Para activar este código se deberá aprobar una propuesta de parámetros de gobernanza que especifique la cantidad exacta de impuestos que se cobrará y el tope impuesto asociado en esta propuesta. La carga del impuesto y la quema recaerá sobre los usuarios principales y los proyectos de la cadena. En el pasado la comunidad ha expresado una rotunda unidad que están dispuestos a hacer su parte. Pero sin duda el impuesto pasará a factura si la quema permanece solo en la cadena. Nuestro código no puede imponer impuestos sobre la actividad como el comercio en los intercambios centralizados. Pero ya hay intercambios como KuCoin, como Mexi, que ya están implementando la quema de todas las transacciones que hay dentro de los intercambios. Y más intercambios van implementando esta quema. O sea que no va a ser solamente una quema on-chain en la cadena de bloques, sino también una quema dentro de los intercambios a medida que los mismos vayan activando la misma. Es impresionante. Imagínate que de todas las transacciones en los intercambios se empieza también a quemar Luna Classic. El supply empezaría a bajar de manera impresionante. Creo que dije impresionante, impresionantemente como 5 veces o 10 en los últimos 5 minutos impresionantes. Dicho ese chiste horrible que acabo de hacer, digo. Por lo tanto, uno de los objetivos principales de la implementación y ejecución de la quema es señalar a los intercambios que la comunidad de gobierno central puede y ejecutará una transacción y quema. Y desea que suceda lo mismo en los intercambios centralizados. Como lo mencionó CZ de Binance, ni siquiera se queman para las transacciones en cadena, ¿verdad? CZ en pocas palabras, está esperando, CZ está esperando a que quede todo este tema de la quema, quede el tema de la quema no cargol, ahí lo que era el tweet, quede el tema de la quema implementado en lo que es la cadena de bloques. La próxima propuesta de parámetros será quemar transacciones en cadena y sería el compromiso y la solidaridad que la comunidad necesita para pedirles a los intercambios centralizados que se sumen. De hecho, algunos intercambios como Mexi ya comenzaron a arder en respuesta a la propuesta original. Detrás de escena, el impuesto y la quema reciben cambios en algunas de las aplicaciones principales que interactúan con la cadena de bloques como la billetera Terra Station. Tenemos líneas de comunicación abiertas con la fundación de Terra, que Terra Foundation, no me acuerdo cuál es la sigla esta, después igual se las pongo aquí en algún mensajito, que está trabajando para ayudarnos a integrar los cambios que han ofrecido como solicitudes de incorporación de cambios por Marventus, Andrex Vax y Yogava y están esperando su respuesta. Dado el estado de las aplicaciones, se creará una propuesta de cambio de parámetro en o antes del 10 de septiembre. Si el impuesto y la quema pasan, la época de activación objetivo es 94, altura de bloque tanto, alrededor de 20 de septiembre. Esto se propuso hoy y ya se aprobó. Listo. Un camino hacia el REPEG. Miren banda, un camino hacia el REPEG. Estamos hablando de USTC. Volver a USTC a que valga un dolaraco. Sí, te lo estás pensando. Sí, sí. Vale cuatro centavos hoy. No es ningún consejo. Pénsalo. Sí, exacto. Exacto. Esto es Terra Foundation algo. No me acuerdo. Igual me lo dicen en los comentarios o lo dejo en el primer comentario. Cuando TFL deshabilitó el intercambio entre Luna y UST el 13 de mayo, la cadena de bloques entró en default. Dejó de realizar los pagos de un préstamo y los 1.300 millones de USTC restantes en circulación se convirtieron en una deuda incobrable de aproximadamente 9.500 millones. La posición actual de Terra Classic es similar a la de un país de mercado emergente como Argentina después de un incumplimiento de pago de la deuda. Los acreedores y tenedores de USTC deben colapsar la deuda incobrable mientras obtienen una compensación significativa en relación con el valor actual en dólares en sus tenencias, haciéndolos tan completos como sea posible bajo las reservas. Limitaciones actuales. Esto se conoce comúnmente en las finanzas tradicionales como una reestructura de la deuda o un canje de la deuda por capital. Desde una perspectiva comercial, una reestructuración de la deuda para resucitar la moneda estable algorítmica descentralizada tiene sentido, sí y solo sí. Si pilar es clave, reservas descentralizadas y controles de capital pueden ser a prueba de fallas en una medida mucho mayor que la del antiguo Terra Classic. O sea, que si se hace algún tipo de algoritmo, lo que sea, que sea mejor que el anterior. Simple. Esos esfuerzos no rompen la espalda de la comunidad Luna Classic que probablemente lo financiaría y sus reservas pueden prevenir una espiral mortal incluso en el caso de una falla total del sistema del control de capitales. Prevenir lo que pasó anteriormente. Pero quizá lo más importante a resucitar y mejorar drásticamente la moneda estable descentralizada, podemos convertir una de las mayores derrotas de las criptomonedas en el cambio más sorprendente en la historia de los activos digitales. Podemos dentro de nuestros medios lanzar una balsa salvavidas a aquellos de nosotros que tenemos la mala suerte de tener UST sobre Luna en el momento del accidente y traerlos de vuelta al redil. Un costo de adquisición de clientes que cualquier protocolo nuevo envidiaría. Podemos representar los intereses de base amplia de la comunidad Terra sin abandonar cínicamente a nuestra gran tribu de tenedores de UST que hoy poseen 9.800 millones de NFTs respaldados por nada más que la esperanza de nosotros o Luna 2.0. Eventualmente asumamos una parte de esa deuda reestructurada. A muchos de los que invertimos en Terra antes de la crisis nos encantó la idea de una moneda estable descentralizada porque sentimos que una criptomoneda que se ejecuta sobre los riedres de monedas estables fiduciarias no estaba de hecho más descentralizada que la economía fiduciaria de los que todos huimos. Aparte, a pesar de todas sus muchas fallas, UST fue el único sistema distribuido que estuvo cerca de romper el paradigma actual de la industria DEFI on Fiat Rails. O sea, de los DEFI de las monedas estables que son o que tienen, por ejemplo, el USDT que está respaldada por moneda Fiat. En pocas palabras, falsamente descentralizada. Y mientras que otras monedas estables, aquí obviamente esto es una afirmación de él. Yo no estoy afirmando lo mismo de USDT. Yo también, lo que sea USDT o no, pues ya queda cada uno. Esa es la afirmación del MEN. Y mientras que otras monedas estables como DAI de Maker han abierto un camino de centralización genuina, convertibilidad total y estabilidad monetaria, lo han hecho a costa de requisitos de garantía extremadamente altos, más del 160%, que inhiben estructuralmente su capacidad de crecimiento debido a que el dinero es el único producto de efecto de red. No creemos que las monedas estables sobregarantizadas puedan llegar a pagar una taza de café en 5 años. Creemos que una moneda estable respaldada por reservas descentralizadas y controles algorítmicos de capital ofrece una escalabilidad superior y singularidad y ajuste de producto de mercado. Después de meses de análisis exhaustivos, creemos que hemos localizado suficientes activos comunitarios para lograr estos objetivos sin necesidad de financiamiento externo. Y también hemos realizado mejoras revolucionarias en los controles de capital de Luna Classic necesarios para justificar ese esfuerzo. Muy importante, miren, una reestructuración de la deuda incobrable de 9.500 millones de Terra Classic que ofrece a los titulares de UCT, una consideración material por sus tenencias actuales de UCT y representa los mejores esfuerzos de la comunidad Luna Classic. Respaldará un renacimiento sostenible del ecosistema Terra Classic. En última instancia, esto podría conducir a una quema exponencialmente más rápida del suministro de Luna Classic al invertirlo a través del mecanismo por el cual se acuñó originalmente. Un camino hacia la utilidad. Si bien Alvin ha habido algunas DApps muy importantes que recientemente expresaron su deseo de regresar y construir sobre la cadena clásica, la realidad es que algunas todavía están al margen y algunas han ido a Luna 2.0 u otros ecosistemas. Nos referimos al problema opuesto de la mayoría de los protocolos de capa de web 3, de capa 1 de web 3. En lugar de tener una cantidad, una gran cantidad de tokens para iniciar la adopción y ser usuarios, tenemos cientos de miles de usuarios activos pero poco espacio para incentivo de tokens adicionales. O sea, todo lo que hay hoy en día, todos los holders que hay hoy en día en Luna Classic son muy pero muy sabrosos para cualquier DApp, cualquier proyecto que quiera venir a construir sobre Lunita Classic Banda. ¿Entienden el crecimiento que está teniendo Lunita Classic? Imaginen si llegan más y más protocolos, más y más aplicaciones y todos los creadores de aplicaciones, ¿qué necesitan cuando están creando? ¿Qué es lo que quieren? Usuarios. Los usuarios ya están, somos nosotros. Necesitamos ahora las aplicaciones que vuelvan. El atractivo más fuerte para la utilidad es nuestra comunidad. En los últimos 30 días hemos promediado más de 8.000 billeteras nuevas todos los días y un número total de billeteras que supera los 5 millones. Para poner esto en perspectiva, Cardano, una de las 10 principales criptomonedas de capitalización de mercado tiene aproximadamente 3.5 millones de billeteras y un crecimiento de 2.300 nuevas billeteras por día. Los miembros de la comunidad están realizando nuevos esfuerzos para interactuar con los constructores y están trabajando incansablemente. Banda, ahí. Impresionante este artículo. No quiero hacer este vídeo más pero más largo. Les voy a dejar el artículo en lo que es la descripción del vídeo o en el primer comentario por si alguno lo quiere leer. Pero están viendo que lo que se puede llegar a venir aquí no quiero generar un FOMO indebido. Cada uno haga su propia búsqueda, su propia investigación, su propio research. Se lo voy a dejar en la descripción para que lo lean para poder continuar con lo que es el vídeo. Aparte de esto, Banda, decirles a todos ustedes, comentarles que me avisaron del equipo de Aipolo que hay promoción. Para los que querían promoción de Aipolo, hay promoción minero de Ethereum, Ethereum Classic, ETH, no me acuerdo cuál otra, KQC creo que era una de las otras monedas. KQC, perdón, KQC. Pero bueno, minero, 200 mega hashes, como vimos ayer le traje la review, todo de 1.420 dólares lo bajaron a 1.119. Oferta limitada y si te creas una nueva cuenta en su página te hacen un descuento de 80 dólares y el minero Aipolo te va a quedar el 1.119. Les dejo el enlace, también en el primer comentario, Bandita, oferta limitada, oferta limitada, van a ver lo que es el Aipolo. Aquí tienen la página oficial, 1.119, te creas una cuenta nueva, 80% de descuento y lo podés adquirir por 1.119 dólares al Aipolo. Seguimos, Luna Classic DAO, de los que fueron procursores de todo lo que es esta quema. Más de lo mismo, Bandita. El REPEG de UST es posible y lógico. Es lo que se viene. Todo el universo Lunita, todo el universo Lunita prestarle banda mucha atención, mucha atención. UST mucha atención. Lo llegan a volver al dólar. Es una de las mejores inversiones que podés hacer. Consideralo, consideralo, investiga. Hoy vale 4 centavitos. Simplemente eso, perdón. ANC, más de lo mismo. Si vuelve UST a valer 1 dólar, van a reactivar Anchor Protocol. Obviamente versión mejorada, versión a prueba de cualquier cosa, de que no vuelva a suceder lo mismo. ANCOR Protocol. Miren que llegó en algún momento a valer muchísimo, muchísimo más, eh. Miren que ANCOR Protocol llegaba a valer 8 dólares. Hoy está a 10 centavos de dólar. Terra Name Services, lo mismo. Llegó a tener un buen precio. Ahora está recuperando por parte de lo mismo. Terra Name Services estaba en 50 centavos de dólar. Hoy está a 2 centavitos de dólar. Banda, todo lo que es Universo Terra, mucha atención. Espero que el video les haya gustado. Como siempre, no olviden de ayudarme con su like. Es muy importante para mí. También que se suscriban al canal. Activen la campanita así YouTube les avisa cuando yo traigo nuevos videos. Y no me queda más nada que decirles que muchísimas gracias por haber venido. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Bye bye. Chau chau. Se cuidan. Bye bye.